Hola, Acuario. Hoy es viernes 4 de noviembre de 2016 y esto es lo que deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud, te encantará tomar el sol y aprovecharás incluso el sol de otoño para coger un poco de color. Sin embargo, tu piel estará bastante sensible y hasta el sol más débil podría provocarte manchas e irritaciones, si no te pones crema protectora y te expones demasiado a los rayos solares. Por lo tanto, ten cuidado con ello. En el aspecto económico o laboral, tienes que prestar atención ahora a cómo gestionas tu dinero, ya que te vas a mostrar muy caprichoso y algo imprudente en general en este terreno. Hoy tenderás a gastar más de lo que ganas y podrías tener problemas económicos a largo plazo que podrían generarte algunas tensiones. Y ahora, en el aspecto emocional, tu magnetismo será muy fuerte hoy y además el planeta Marte en tu signo hará que seas muy decidido en el amor. Si estás soltero o soltera, ahora podrías encontrar pareja y empezar una relación que será muy duradera y que traerá mucho crecimiento y aprendizaje en ambos. Simplemente debes abrirte a las posibilidades de tu entorno social, ser mucho más sociable de lo que ya eres y esa persona aparecerá de forma mágica e imprevisible. Por lo tanto, disfruta de un día maravilloso para ti y ábrete a los demás. Obtendrás grandes resultados. Hasta mañana, Acuario.